En esta presentación, graficaremos líneas de costo con datos en Excel. Esto nos dará una mejor idea de la relación de unidades, costo variable, costo fijo, costo total. A medida que las unidades suben, ¿qué sucederá con el costo variable, los costos fijos y los costos totales? Nos dará una idea de cómo graficar esta información, así como cómo usar Excel para graficar la información y ver cómo se ve pictóricamente, que a menudo es cómo visualizamos los elementos, cómo visualizamos los números. Así que puedes ver aquí que tenemos nuestras unidades. Las unidades van en aumento. Así que tenemos unidades en aumento. Tenemos costos variables, y también están aumentando. Van a ir aumentando a un ritmo constante a medida que aumentemos las unidades. En otras palabras, una relación en línea recta a medida que aumentamos con las unidades, el costo fijo, algo así como el alquiler. Nótese que comienza en cero unidades. Está en 20.000 el alquiler es el que es, aunque no produzcamos nada. Y se mantiene en 20.000 todo el camino hacia abajo. Así que no hay cambios en el alquiler. Y luego los costos totales, que van a ser la suma de los costos variables y fijos en 20.000, y luego aumentar de 20 por los costos variables. Por lo tanto, los costos variables aumentan al costo total. Así que ahora queremos echar un vistazo a esto y pensar en todo bien. Bueno, ¿qué pasaría si graficáramos esta información? ¿Cómo podríamos graficarlo? ¿Cómo se vería el gráfico? Primero, vamos a graficarlos, uno a la vez. Comparemos las unidades y los costos variables. Así que lo que voy a hacer es destacar estas dos columnas. Esas son las dos columnas que queremos recoger. Y vamos a ir a la inserción, y estamos buscando los gráficos y tablas. Así que estamos en las áreas de gráficos aquí. No queremos este artículo. Es tentador ir aquí. Queremos que esto sea básicamente la dispersión. Así que queremos estos elementos de dispersión aquí. Sin embargo, podemos usar una línea. Realmente no necesitamos la dispersión. Queremos básicamente la línea. Así que vamos a ir a la partida. Así que seleccionaremos ese artículo, y ahí lo tenemos. Así que ahora hemos graficado esto aquí. Puedes ver en el eje vertical que estamos empezando desde cero. Vamos a subir a los 35, que es el costo. Y luego en la horizontal, tenemos desde cero hasta 2500, que son las unidades. Así que notarás que el sistema Excel está eligiendo qué variables unitarias queremos. Tenemos de 500 a 1000, aquí tenemos 100, quiero decir, 200, 400. Podríamos cambiar estos artículos ajustando este gráfico para que se etiquete como costos variables. Podríamos mantener esto y podríamos hacer algunos ajustes menores. No voy a entrar en muchos detalles sobre los ajustes, pero si quisiéramos cambiar, por ejemplo, los ejes y la valoración, ese sería un tipo de cambio común. Es posible que lo necesitemos. Una forma de llegar es ir a este elemento plus. Queremos mirar el eje. Así que estamos mirando el eje. Voy a seleccionar este elemento e iremos a más, más opciones. Tenemos los ejes primarios horizontal y vertical. Y aquí va a estar la información. Tenemos límites. Tenemos de 0 a 2500, que van a ser estos límites aquí. Ahora, si queremos detenerlo en 2000, porque ese es el final de nuestros vatos para las unidades, podríamos decir que termina en 2000, y luego la diferencia que queremos entre estos es 200, por lo que va de 1, de 0 a 246. Así que voy a decir que quiero que la diferencia sea básicamente 200 aquí, en lugar de 500 y ver cómo cambia. Y ahora va 0, 2, 4, 6. Ahora voy a seleccionar el eje vertical. Solo voy a hacer clic en el eje vertical y cambiaré nuestros datos aquí. Una vez más, podríamos establecer el número superior en 30.000 si así lo decidimos. Y estos van a estar en variables de 0 a 3 a 6. Así que podríamos decir que queremos que la diferencia de las variables a 3000, los intervalos que se van a contar. Así que coincidirá exactamente con nuestro conjunto de datos si queremos configurarlo en ese formato, y entonces tendríamos nuestra línea. Ahora bien, esto es lo que esperaríamos de los costos variables. Entonces, si hablamos de materiales directos, esperaríamos que, si no hacemos 0, no hay materiales, sería 0, y luego aumentaría a partir de ahí, como tenemos 200 unidades, entonces diríamos que tenemos 3000 costos variables. 400 tenemos 6000, a 600 tenemos los 9000, y así sucesivamente. Tenemos una relación en línea recta que va a 0 en la parte inferior. Voy a tirar de esto y digamos, Bien, bueno, ¿qué pasaría si comparamos esto con los costos fijos? Así que primero quiero ver estos dos conjuntos de números. Entonces, lo que voy a hacer es resaltar las unidades y luego los costos fijos. Hagámoslo de nuevo. Resalte las unidades que mantengo el control y luego el costo fijo. Por lo tanto, mantengo presionado el control para resaltar dos celdas o columnas no adyacentes que no están una al lado de la otra. Y luego iremos a la inserción, y diremos los mismos elementos. Queremos este. Voy a hacer una línea. Y así. Ahí tenemos ese. Es bonito. Es bastante aburrido. Ni siquiera voy a cambiarlo realmente porque podríamos, pero podemos cambiar los mismos intervalos aquí, y todo eso. Pero fíjate que lo que pasa es que, a medida que suben las unidades, el coste es de 20.000, se mantiene igual. Así que ese va a ser el gráfico típico que esperaríamos allí. Esperamos una línea recta en la vertical. Como tenemos un aumento en las unidades, vamos a decir que no hay cambios en el costo. Algo así como el alquiler, por ejemplo, sería el mismo en todo momento. Y luego hagamos lo mismo con los costos totales. Digamos que destaco esto si destaco el costo total. Inserte. Y tenemos nuestro gráfico, y digamos que hacemos este elemento por el costo total. Ahora se parece a lo que teníamos para el costo variable, pero fíjate que comienza o llega a la I en estos 20.000. Por lo que llega a la I en esos 20.000, eso es porque ahí es donde comienzan los costos fijos. Así que eso es lo que esperaríamos ver. Si quisieras cambiarlos de nuevo, podrías ir a estos elementos e ir al eje, más opciones, y podemos cambiarlo. Bajó a este eje. Hagámoslo de nuevo. Podemos ir a estos artículos. Vamos al más y accedemos a más opciones. Y luego vamos a decir que el máximo que podemos poner en 2.000 para que coincida con lo que teníamos en nuestra otra gráfica. Y luego tenemos los 200 en el intervalo. Y dejémoslo ahí. Así que tenemos el costo total. Así que ahora empieza aquí, y va a aumentar. Ahora, lo siguiente que podríamos hacer es poner lo que sucedería si tuviéramos todo esto en un gráfico. ¿Podemos hacer eso solo para practicar esto? Voy a tirar de esto de nuevo. Podríamos decir, oye, ¿qué tal si simplemente resaltamos todo y hacemos todo aquí, y vamos a insertar y vamos a los gráficos, y usamos el gráfico de dispersión, y hacemos lo mismo para todo el gráfico? Así que podríamos hacer todo el asunto opuesta y tenemos el tipo de gráfico similar al que vimos aquí. Si hacemos doble clic en estos elementos para llegar a esta opción, vamos a decir los intervalos. Una vez más, solo voy a decir los 200 en los intervalos, y nos quedaremos con eso. Así que ahora, si miras este gráfico, este es el tipo de gráfico que ves con todos ellos. Y un tipo común de pregunta de prueba es, nombraremos estas. Así que aquí estará el costo variable, el costo fijo y el costo total. Sacará esa leyenda y dirá, bueno, ¿qué sabes? Entonces, nombra estas líneas. Bueno, ¿sabes que el costo fijo va a ser el mismo que básicamente cuando suben las unidades, los costos fijos se mantienen igual? ¿Sabes que los costes variables empiezan desde cero, verdad? Van a empezar desde cero e ir aumentando a medida que empecemos a hacer unidades y el costo total, entonces deben cumplir con la ley vertical, el eje vertical en el punto de costo fijo, y luego van subiendo en la misma tasa que los costos variables como vemos aquí. Estos son solo algunos ejemplos del gráfico. Este es un gráfico muy común. Básicamente, deberíamos ser capaces de visualizar esto en un formato gráfico. Si ponemos estos, ponemos estos aquí, solo para que los tengamos. Va a alinear a estos. Voy a hacer esto un poco más pequeño para que podamos decir, está bien, aquí están los costos totales, aquí están los fijos y los variables. Así que podríamos juntarlos, y todos están hechos básicamente de los mismos vatos. Bien, y luego echemos un vistazo a algún otro tipo de actividad que tenemos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos vatos que fueran tan perfectos? ¿Tendríamos algún tipo de costo mixto? Pudimos ver diferentes tipos de gráficos y cómo podrían formatearse. Entonces, por ejemplo, si tomamos estos vatos e insertamos el mismo gráfico tablas, vamos a insertar un gráfico similar. Es posible que queramos que sea más rígido esta vez. Voy a usar este en lugar de una curva, o usar este elemento, y nos mostrará este tipo de relación, este tipo de relación de tipo escalón, y este será un costo mixto, por lo general, es una especie de costo mixto escalonado. Y hablaremos de cuando podría suceder eso, pero es posible que veas una relación como esta, y esto es, por supuesto, lo que no nos gusta ver tanto, porque no es una relación lineal, lo que significa que va a ser más difícil trabajar con ella, aunque es lineal en ciertos puntos, y es fija en ciertos puntos y variable en ciertos puntos. Así que hablaremos sobre cómo lidiar con eso. Pero observe lo fácil que es en Excel tomar estos conjuntos de datos, y básicamente trabajar con ellos. Aquí hay uno más, solo para dar un tipo diferente de ejemplo. Así que inserta gráficos y vamos a hacer de esto un curvilíneo. Podríamos hacer esta manera similar, pero probablemente mejor con una curva y, de nuevo, una relación no lineal entre él. Y esto es algo que podemos ver, a menudo, dentro de una relación de costos. Y entonces tenemos que averiguar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque nos gustaría ver una línea, eso es lo que esperamos. Y si no vemos una línea, es posible que queramos aproximar una de alguna manera. Esos son solo algunos ejemplos del uso de Excel para visualizar los tipos básicos de relaciones que podemos tener. Si tiene un conjunto de datos y desea ponerlos en Excel y comenzar a experimentar con los gráficos que contienen, le recomiendo encarecidamente que lo haga, porque le dará una imagen visual que mostrará la relación de estos elementos, y le permitirá revisarlos y descifrarlos. También tenga en cuenta. La LLC Gracias.